Televisa presenta Televisa presenta Gracias por venir a visitarme Ay, mamá, no me des las gracias Sí te extraño mucho Yo a ti, qué bonita eres Oye, te tienes que poner bien Yo no me gusta verte aquí Estoy bien Mamá, te tengo que decir algo No sé si lo que te voy a decir te va a ayudar en tu recuperación pero te necesito mucho Aquí estoy Aquí estoy siempre Mamá ¿Te acuerdas cuando cuando tú fantaseabas sobre una mujer? Y yo pensaba que que no era verdad y ella Mi papá te abandonó por la esposa del gobernador Aquí estamos con suegro ¿Qué dices, Omar? ¿Lo arreglamos por las buenas o por las malas? Cometiste dos errores Te metiste con el gobernador y te metiste con mi nieto Te equivocas Yo ayudé a Alonso para que mi hija y el país entero no supieran que tenía un amante Lo de mi nieto pues bueno le quité un problema de encima Los negocios los tienes que hacer conmigo no con el gobernador El caso es que para seguir haciendo negocios le tuve que cubrir las espaldas a tu hijo ¿Eh? De lo contrario todos hubiéramos volado por los aires tú y yo incluidos Ah Ahora me quieres vender que eres nuestro salvador Soy más inteligente que eso y tú lo sabes Vamos Olvidémonos de esta guerra Yo no voy a tomar represalias por lo que me hiciste Vamos en el mismo barco Los dos jalamos para el mismo lado No, no jalamos para el mismo lado Tú jalas para tu hija y yo para el mío Regina es brillante Sí pero hay un problema con ella Es idealista Piensa que puede salvar el mundo Con ella no hay negociación posible y eso en política no sirve Créeme Lo mejor que le puede pasar a mi hija es quedarse en el Senado y que Alonso tome el poder en sus manos Entonces damos por terminada la conversación Siempre y cuando hagamos un pacto de no agresión Tú y yo somos familia compadres compadres familia aunque te pese y además socios en muchos negocios no nos conviene estar enfrentados ¿Qué dices? Pasa Pasa Mi amor hay una muchachita que te busca ¿Quién? No sé. Dice que te conoce. Está un poco apurada, pero dice que es tu compañera de la escuela. Ya la revisó seguridad y todo está en orden. Pues que pase. Que pase. Yo a ti no te conozco. Yo tampoco. Pero tu mamá y mi papá se conocen demasiado bien. Te quiero platicar de ellos. ¿Quieres escucharme? Adelante. ¿Me mandó a llamar, señor? Sí. Sabes, estuve a punto de llamarte anoche. Es que me quedé pensando en aquello de que... Bueno, que estás a mi disposición. Y lo sigo sosteniendo, señor. Qué barba. Qué hermosa eres, Cecilia. Te estoy incomodando. Ni te pares. ¿Para qué me llamaste? Magda, quiero agradecerte que me hayas sacado de prisión. Mira, yo te voy a devolver todo. Voy a... No vas a hacer nada más. Se acabó. No quiero verte más. Magda, por favor. No, ¿cómo que por favor? No, ¿cómo que por favor? Te ofrecí dinero. Me dijiste que no por dignidad. Luego entras a mi casa. Te llevas todo. Qué confianza te puedo tener. Magda, tú no me puedes abandonar. Lo hice por mi hijo. Bueno. Te van a conseguir un trabajo. Es lo último que voy a hacer por ti. Magda. ¿Y por qué dices que mi mamá y tu papá se llevan demasiado bien? ¿A ti a qué te suena? Primero, ¿quién es tu papá? Gerardo Martínez. Acaba de llegar al Senado. También es político. ¿Te suena su nombre? ¿Quién te mandó a decirme esta estupidez? ¿De qué partido eres? ¿Para qué mafia trabajas? ¿Por qué no me dejan en paz? A ver, tranquilo. A mí nadie me mandó y vine por mi cuenta. Mira, mi papá está enamorado de tu mamá y pues si mi mamá se llega a enterar que entre nuestros papás hay una relación, se va a poner loca. Ella es una mujer frágil y de verdad necesito que me ayudes. ¿Y tú cómo sabes que son amantes? ¿Cómo te enteraste? No entiendo. Yo lo sé. Los escuché hablar por teléfono y créeme que no era una llamada de trabajo. Son amantes. Vete. ¿Me puedes escuchar? No te puedo escuchar nada. Menos estas estupideces. Vete o hago que seguridad te saque. A ver, no te preocupes. Yo puedo sola. Y de verdad muchísimas gracias por tu ayuda. De verdad. Jimena. Jimena. ¿Qué quieres? Nada. Perdóname. La verdad me porté como un patán ahí adentro. Totalmente. Como un patán, un estúpido y un soberbio. Sí, todo eso. ¿Qué puedes perdonar, por favor? Señor gobernador, ahora sí me... Me está incomodando. Perdón, no me puedo concentrar. No voy a terminar de redactar lo que me pidió. Y olvídate de eso. Pero es que ya llevo mucho tiempo aquí en su oficina. Si Pacheco se da cuenta... Pacheco, hace lo que yo le diga. No te preocupes por él. Sí. Ya veo que aquí usted es el que manda. Ajá, así es. ¿Quién mando yo? Hola. ¿Interrumpo? Claro que no. Cecilia, te presento a mi esposa, la senadora Regina Bárcenas. ¿Me puedes explicar qué hace el amante de mi padre en tu despacho? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? ¿No le comentó que es amante de Mario Bárcenas? Señora, yo no soy... Yo no soy amante de nadie. Yo misma te vi y ahora te veo aquí con mi esposo. No, no, no. Usted se está equivocando. Y además me está ofendiendo. ¿Me vas a negar que lo conoces? Que estuviste con él. ¿Conozco a don Mario? Sí, lo conozco. ¿Sabe por qué? Porque su padre siempre ha sido muy amigo de mi familia. Ah. Y fue él quien me ayuda a conseguir trabajo aquí en casa de gobierno. Ella es periodista. Están trabajando con el equipo de prensa. Su acusación es muy injusta, senadora. Regina, por Dios. ¿Cómo acusas a la gente así, nada más como así? Es lo que te dijo. Fue amante de tu padre. Es periodista. Tu papá me pidió que le diera trabajo. Yo la vi con él y ahora yo pensé que era un amante. Pues no sé si enojarme o ponerme feliz. Me encanta que me cines. Fue un arranque de ira, Alonso. Ahora, independientemente de eso, no me convence que esta mujer esté trabajando aquí contigo. ¿Por qué? Es muy capaz. Se adaptó de inmediato al equipo de trabajo. Ya sabes que Pacheco es un imbécil. Por cierto, ¿qué pasó con la defensora de los derechos de la mujer? ¿No mezcles las cosas? No, perdóname. Eres tú quien las está mezclando. Esta mujer necesita el trabajo. ¿Quieres que la corra? Lo hago. Pero eso sí, dame una buena razón. Es periodista, tiene muchos amigos en la prensa. Yo no quiero tener problemas con ellos. El gobernador te va a atacar con el tema de tu mujer y su deuda de juego. No logré reunir la cantidad de la deuda y el gobernador se encargó de pagarla por mí. Bueno, ¿y cómo se enteró el gobernador de la bronca de tu mujer? No sé, no sé. Seguramente me investigaron a fondo. Ahora sí, Teresa se me fue de las manos. No la pude controlar. Estoy metido en un problema. Te tienen agarrado de los huesos, Gerardo. Este favor se lo van a cobrar y caro. Me mandaron el recibo. Quiere que hagamos un pacto de no agresión hasta que se definan las candidaturas. No aceptaste, ¿verdad? No. Ahora van a encargarse de que este asunto sea el tema de la semana. Los medios te van a devorar, Gerardo. No me da miedo. Lo único que me preocupa es que pueda afectar al partido y a mi hija. Pues hay que acabar con esto a como dé lugar. El licenciado Morales ya me dio instrucciones. Tómate esto y tranquilízate. ¿Ahora sí? Deme, ¿qué pasó con la senadora? Pues que... de pronto me... acusó de ser la amante de su padre. Se volvió loca. ¿Y lo eres? ¿Cómo puede pensar eso de mí? Por supuesto que no. Yo no sé qué le pasa a todos ustedes, ¿eh? Si quieres que te ayude tienes que decirme la verdad sin mentiras, Cecilia. La verdad. La verdad. Don Mario siempre ha sido muy amigo de mi familia desde hace mucho tiempo. De hecho, él fue quien me ayudó a conseguir trabajo aquí, en casa de gobierno. Pero de pronto una señora que yo nunca he visto en mi vida llegue y me acusa delante del gobernador de ser la amante de su padre. Tranquilízate. Regina debe haber tenido un día difícil. Al rato viene ese disculpe, listo. No. No. Yo ya no tengo nada que hacer aquí. De hecho, voy a presentar mi renuncia. No, Cecilia, espérate. Cecilia, espérate. Te estoy hablando. Cecilia. Mauro, le pido por favor que le diga al señor gobernador que muchas gracias por todo. Que no se preocupe que esto va a quedar entre nosotros. Yo seré incapaz de hacerlo en escándalo. Espérate. Este informe que me trajiste sobre el escándalo del supuesto amante de la madre del gobernador es impecable. El tipo que hizo esta denuncia trabaja en una financiera sumamente turbia. Lavan dinero, seguramente. A mí se me da muy bien lo de investigar. Aquí en casa de gobierno pude accesar algunas bases de datos que arrojan resultados bastante sospechosos de esa financiera. Eres brillante. Quiero decir, tu trabajo es brillante. No renuncies, Cecilia. A Pachico le hubiera llevado días a hacer esta investigación. Ya es tarde. con la senadora en mi contra cuánto tiempo más cree que pueda durar en este puesto. Sería una pena que renunciaras. Sí. Créame que a mí me duele más que a usted. Necesito como nadie este trabajo. Cecilia. Cecilia. Espérate. ¿Qué? Ay, me siento mal por ella. No te preocupes, yo hablo con ella. No. Sí, sí, claro. No. Yo creo que me corresponde hacerlo a mí, Alonso. Es lo adecuado, ¿no? A ver, permítame. ¿Qué pasa? Está bien, yo me ocupo. Te llamo en diez minutos. Bueno, entonces te dejo trabajar. No, no, espera, espera. No me dijiste que venías. A hablarte de Gerardo Martínez. Ah. ¿Qué pasa con ese tipo? Últimamente se mete mucho en nuestras vidas, ¿no? Tengo entendido que tú lo mandaste llamar, no yo. Fue una visita de rutina. Lo felicité, por supuesto, de senador. Tengo que estar bien con la oposición. De rutina. Ajá. Anunciarle que vas a ser candidato y ofrecerle una tregua, eso no es rutina. Hablaste con él. Me lo pensabas decir y vos soy tu esposa. ¿Tú crees que voy a hablar de algo así con la oposición antes que hablarlo con mi esposa? Alonso, no me envuelvas. ¿Te vas a presentar como candidato a la presidencia? ¿Sí o no? Es la historia de siempre, ¿verdad? Prefieres creerle a cualquiera antes que a tu marido. Entonces, lo único que te pido es que no compliques la relación con la oposición. Es muy importante tener sus votos para las reformas y además que aprueben tu presupuesto. Elena, yo sé lo que hago. entonces ya me voy. No, 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 espera, espera. Una pregunta, mera curiosidad. ¿Te pusiste celosa cuando me viste con esa mujer? ¿Eh? ¿Eh? No dejas invitarte a cenar. uno de esos restaurantes que te gustan. ¿Eh? Está bien. Eso. Yo hago las reservaciones, ¿eh? Yo te aviso. Mauro. ¿Sí? Necesito hablar con Cecilia. Acabo de renunciar. ¿Cómo? Sí, por el altercado que tuvo con usted. Ay, perdón. Perdón por la indiscreción, pero es que estaba tan alterada que ella me lo contó. ¿Pero renunció? Sí, renunció. Y es una pena de veras, Porque acaba de realizar un trabajo excelente sobre una denuncia que involucra al padre del gobernador. Con la calumnia, obviamente. Por eso ella se apresuró a acumular datos para neutralizarla. Viejo decrépito. Me las va a pagar. ¿Usted ordene, patrón? Todavía tengo gente ahí. Si quiere le damos... No, no, no. No haga nada hasta que yo se los ordene. Hay que ir de a poco. Por lo pronto me voy a aguantar. Voy a respetar la tregua. Sí, señor. Bueno. Oye, ganó tu hija, felicidades. Otra vez ganó ella. ¿De qué hablas? Pues que llegó al despacho del gobernador y delante de él me acusó de ser tomante. ¿Cómo? Así como lo oyes. ¿Y sabes lo que me tuve que contener para decirle que yo no soy tomante? Que yo soy tu hija. Bueno, tranquila, tranquila. Yo voy a resolver eso. No, no, ¿sabes qué? Muchas gracias. Gracias, pero ya perdí el puesto y no te quiero volver a ver nunca más en mi vida, ¿me oyes? Pero, hija... ¿Problemas, patrón? Vamos al departamento de César. ¡Vamos! Chino, trae a Javier. Sí, señor. Vente. Por aquí. Chécate allá. ¡Se escapó por aquí! ¡Se nos peló! Patrón, se escapó. ¿Cómo que se escapó? ¿Estás seguro? Ya revisé todo y no está. ¡Rápido, vayan a buscarlo, muevas! ¡Ajárense! ¡Rápido! Justdate. Justdate.